Cagatay Ulusoy, como él mismo, su corazón es hermoso, la vida de Cagatay Ulusoy con un paciente de leucemia hace años fue la agenda. Bienvenido a mi canal de Youtube de Primavera TV, para tener información sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan, por favor apóyame suscribiéndote a mi canal, te agradecería que te gusten mis vídeos, amigos, espero sus comentarios, la producción está en la agenda con Taylor. Pero ahora hablaremos de su humanidad, no de su popularidad o actuación. Te calentará el corazón la historia que contó hace años un usuario de Twitter sobre Cagatay Ulusoy y su primo que tiene leucemia, lo llamé Feria. Posteriormente, Cagatay, que comenzó a ascender con producciones como Mersesire y Serde, alcanzó la cima con Hakan Ward. A menudo hablábamos sobre la vida privada, la belleza y, por supuesto, la actuación de Cagatay. Actualmente, Cagatay Ulusoy, que no ha caído en desuso con su actuación en la serie Terchi, ha vuelto a convertirse en uno de los nombres más sonados. Pero hoy queremos hablar un poco de su ingenuidad. Un usuario de Twitter contó lo que sucedió entre Cagatay Ulusoy y su primo, que tiene leucemia hace años. Seguro que nos conmovió que Cagatay, que no lastimó a su fan paciente con leucemia, corrió al hospital a las pocas horas. No son estos pequeños detalles los que embellecen la vida y dan ánimo a la gente. La popularidad es temporal, pero los valores y el carácter de una persona siempre se recuerdan. Por otro lado, Cagatay Ulusoy siguió los pasos de Kenan y Mirsalioglu, a quien llamó en mi hermano. Ulusoy ayudó en secreto a una escuela del pueblo en Siirt. La ayuda surgió con el vídeo que las autoridades difundieron como ejemplo. Cagatay Ulusoy, que tomó a Kenan y Mirsalioglu como ejemplo tanto en su vida privada como en su vida artística, volvió a seguir los pasos de su maestro. Ulusoy, al igual que Kenan y Mirsalioglu, que apoyó en secreto a muchas escuelas que necesitaban ayuda en las provincias del este, actuaron para ser aplaudidos. Resultó que el apuesto actor apoyó el proyecto Ilumina el Futuro, que se implementó para proporcionar apoyo de papelería y ropa a los estudiantes necesitados. Tiene un corazón hermoso como el suyo y ayuda de los estudiantes de Keklitepe Village en el distrito de Eru de Siirt. La ayuda de Ulusoy surgió ayer con las publicaciones de Instagram de los creadores del proyecto. El comportamiento sensible de Cagatay Ulusoy se anunció en la página oficial del proyecto con las siguientes palabras, los regalos enviados por nuestro querido Cagatay Ulusoy han llegado a nuestros estudiantes. Le agradecemos los regalos que envió en secreto con gran sensibilidad, y compartimos esta publicación, con la esperanza de que sea un ejemplo para todos. Calentando los corazones de los pequeños en los fríos días de invierno, los fanáticos de Ulusoy felicitaron al joven actor con los comentarios, es un buen hombre con un buen corazón como él. Gracias a Cagatay con un panel. Los pequeños de Siirt prepararon una pancarta especial para agradecer a Cagatay Ulusoy por enviarles ayuda. Hemos llegado al final del vídeo, gracias por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los temas y proyectos de agenda más recientes y precisos sobre los jugadores turcos que admiran. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.